Bien, buenos días. Más allá del debate de la investidura, los dos días de debate han dejado una huella profunda. La agresividad de la derecha y la ultra-ultraderecha y la convicción de que no van a parar. Y por eso creemos imprescindible desde la CUP articular una alianza antifascista en las instituciones y también en la calle. Y nos ponemos a disposición. Y hoy, además, nuestro voto va a coincidir, por razones diametralmente opuestas, con estos grupos. Y queremos dirigirnos a ellos y también a toda la gente que nos pueda escuchar. Ustedes tienen un problema con la democracia. Por eso insultan, utilizan a las víctimas de forma partidista y se refugian en los tribunales. No soportan ni la pluralidad, ni la inteligencia, ni la disidencia. Y déjeme decirle, señora Bascal, que el origen de los agresores no tiene nada que ver. Todo lo que tienen en común los agresores de las mujeres es que son hombres. Y pare de hacer comentarios racistas. Por mucho que hablen de clases populares, ustedes viven en barrios altos y traen trajes caros. No nos engañen. Y sabemos que vienen tiempos oscuros en Europa. Pero, como dice la canción, ojalá que la tierra no te bese los pasos. Porque, a pesar de vuestro auge, nosotros en esta legislatura trabajaremos para que la gente que os vote vea en nosotros una alternativa. Porque lo que nosotros tenemos es memoria. La de Kiku Sabaté, la de Guillem Agulló, la de Aurora Picurnell y las Rojas del Muliná. La de las Trece Rosas, la de los abogados de Atocha. Porque nuestro independentismo es, sobre todo, antifascista. Y está visto cada día más que en este Estado la amnistía y la autodeterminación son imprescindibles en el no pasarán. Y termino. Como dijo uno de los nuestros, nuestra revolución solo puede nacer de un gran sentimiento de amor.